No me entiendan bien, allá arriba la callera, hay un palo de tope, y el pollo que cae ahí, mía pero no se ve. Ay, mía pero no se ve, sí mía pero no se ve, y el pollo que cae ahí, mía pero no se ve. Ay, allá arriba la callera, hay un palo de tope, y el pollo que cae ahí, mía pero no se ve. Ay, mía pero no se ve, sí mía pero no se ve, y el pollo que cae ahí, mía pero no se ve.